Y bueno gente nuevo vídeo y os traigo un videito chicos cargado de información interesante y de las novedades de última hora de Brawl Stars Así que chicos empezamos ya de ya pero antes dale un like a este vídeo y suscríbete al canal para estar informado siempre de las novedades de Brawl Stars Y además también estar atentos a este vídeo y verlo hasta el final ya que hay escondido un emoji por todo el vídeo Y si lo encontráis dejadlo en comentarios y os daré un corazón Y para empezar con este vídeo os quiero hablar acerca de los cambios de balance ya que hace unos días comentamos que podrían llegar al juego siendo algún Brawler nerfeado o bufeado Pero atención porque Frank ha confirmado como podéis ver en el siguiente tweet en el que respondió a la pregunta de si tendríamos más cambios de balance Con una pequeña broma en la que menciona a Adrián que es el encargado de los cambios de balance del juego Diciendo que Adrián odia el balance a lo que Adrián también respondió con este gif del primo bastante fachero Y aunque el tweet es una pequeña broma podemos confirmar que no van a llegar más cambios de balance al menos hasta la próxima Brawl Talk Por tanto como confirmó Adrián hace unos días de momento no van a venir ningún cambio de balance Y pasamos con lo siguiente y ahora os quiero comentar algo que ha generado mucha controversia Y es que como podéis ver Frank comentó en este tweet que la próxima actualización tiene una skin que es perfecta y que le gusta mucho Además comenta que no es de genio Pero bueno como os digo este tweet ha generado un montón de interacciones y de curiosidad en la gente Para poder saber con un montón de hype que skin puede ser Y una de las muchas respuestas que este tweet ha recibido es el siguiente usuario que ha aprovechado para preguntarle a Frank Acerca de las skins anteriores a la temporada 11 y si van a poder estar de regreso en el juego A lo que Frank respondió su duda comentando que las skins anteriores a la temporada 11 no van a volver Ojo chicos es claro no van a volver pero si tal vez regresen con una variación del color Es decir la misma skin pero de un color un poco diferente Pero como también comenta Frank esto aún no ha sido decidido por lo que es muy posible que esto acabe llegando al juego finalmente Pero como os digo y como Frank también comenta y asegura esto aún no ha sido decidido por completo Así que no es al 100% seguro Y ya para acabar el video de hoy y para comentar algo un poco diferente Os quiero comentar una curiosidad que chicos me ha parecido realmente increíble Y es que en la fase beta el oso de Nita y también la torreta de Jesse tenían una mecánica un poco extraña Ya que su vida no era fija sino que iba poco a poco decreciendo Y como podéis ver en la siguiente imagen pone que a Nita le han bajado la vida al oso De 1200 a 1100 puntos de vida y que le han quitado esta especie de decaída de vida Y también a Jesse le han quitado esta misma mecánica pero a su torreta Así que chicos dejadme en comentarios si conocías esta mecánica de que la vida de la torreta de Jesse Y también el oso de Nita pues como que no era literalmente algo fijo Sino que poco a poco para que estén un poco más balanceados pues iban poco a poco bajando su vida Así que nada más chicos voy dejando por aquí el video de hoy Dejadme en comentarios si conocías esta curiosidad Y nada más chicos dejadle a este video un pedazo de me gusta y suscribiros al canal como os digo Para poder saberlo todo y estar siempre informado de las últimas novedades y curiosidades de Brawl Stars Así que chicos me despido por aquí y chao chao